Sachs Taján reconoció al presunto autor de disparos en el metro de Nueva York, Frank James, de 62 años. Está acusado de provocar más de 25 heridos al lanzar también una bomba de humo en la estación 36 Avenue, en Brooklyn. Ese es el tirador, ese es el tirador. La gente pensó que yo estaba loco. Yo decía, créanme, es el tirador. Empecé a buscar carros de policía y decía, ese es el hombre, ese es el hombre. Las autoridades de Nueva York ofrecieron una recompensa de 50 mil dólares el día de la detención de Frank James como presunto responsable. Taján y otras dos personas se adjudicaron a haber reconocido al sospechoso. El mexicano Francisco Puebla fue uno de ellos y así contó a la voz de América lo sucedido. Estaba yo trabajando ahí, bueno, trabajo aquí en Manhattan, iba pasando y entonces pude reconocerlo como un 80%. Después confirmamos entre nosotros tres que sí era él y en ese momento precisamente iba pasando una patrulla de un policía y entonces yo corría a la patrulla y yo se lo dije, espero no cometer un error, pero yo creo que es esa persona que disparó en el tren ayer en la mañana. Tres personas se disputan la recompensa. Uno de ellos es Sach Taján, cuya cuenta en la red social TikTok ganó gran popularidad y ha recibido homenajes en distintos lugares de la ciudad. Fue tal el impacto mundial del tiroteo que el comerciante Sach Taján reunió más de 6 mil seguidores en un solo día y sus videos acapararon la atención de más de 200 mil seguidores. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.